A toda la gente de Veracruz, les seguimos saludando, diciéndoles que ya vamos a estar bien pronto allá en Veracruz, recorriendo el estado, recorriendo todo lo que se está generando en las ideas y en el pensamiento de todas las personas que ya quieren que llegue la nueva elección, puta, de verdad es que, que onda con eso de elección tras elección tras elección, pues ni modo hijo, el gobierno tiene la responsabilidad del despertar veracruzano porque el despertar veracruzano se debe a que ha habido tanto debate y tanta discusión política debido a tantas elecciones que lo que ellos pensaban que iba a confundir a la población se ha convertido en el gran despertar veracruzano, así que si tú estás en el estado de Veracruz, pues ya te dijimos dónde vamos a andar, vamos a andar por Jalapa, por Coatepec, por Coceleacaque, Minatitlán y Coatza, por Puerto Veracruz, Bocadal, Río Córdoba, Orizaba, vamos a andar por ahí levantando material, conociéndolos, conociendo a todos para que hagamos algo que también desde este mensaje a los veracruzanos le mandamos a toda la gente en todo el territorio nacional y a los que nos ven en el extranjero, es hora de hacer redes, organizarnos de manera correcta, tenemos que generar comités de cinco personas por lo menos en donde estén, donde podamos debatir y hablar de los temas que a todos nos han dicho que no debemos debatir de ellos, es muy importante hacerlo, porque de esta manera podemos empezar a generar una sociedad distinta, una sociedad mucho más abierta, de ahí que viene toda esta revolución que nosotros estamos impulsando en el pensamiento, así como suena a través del ateísmo, a través de estar hablando de lo que pasa con la política, con la sociedad en general o con incluso, incluso a veces cuando nos metemos en temas internos de algunos partidos y movimientos políticos que hay en el país, así que bueno a la gente de Veracruz le decimos, le reiteramos que es hora de que cambiemos a Veracruz y como lo vamos a hacer, pues miren fíjense, lo más importante primero es reconocer que hubo una compraventa de voto muy cabrona, muy cabrona de parte del PRI y de parte del PAN, entonces hay que ir a averiguar donde ganaron estos candidatos del PRI y del PAN para meternos a esas colonias, para meternos a las escuelas, para meternos a todas estas organizaciones sociales que estén por ahí para poder empezar a incidir en el cambio, evidentemente no se trata de llegar y aplastar y gritar y no, se trata de ir teniendo una estrategia muy clara de hacer que duden de las cosas porque la gente vende su voto, la gente vende su voto porque no tiene ideología, porque no tiene valores, porque no se respeta a sí misma, entonces como no tienen valores porque además la televisión, la escuela y la religión hacen que la gente se pierda, no se centralice en ellos mismos, lo que tenemos es una población que de pronto pues dice, yo si voy con Morena por ejemplo o voy con los maestros, pero si me ofrecen a mí unas despensas y un chequecito pues yo me calmo, esa gente no tiene ideología, esa gente no tiene absolutamente ningún respeto por sí mismos y es las personas que nosotros necesitamos traer para acá, necesitamos despertarlos, porque cuando una persona realmente ya tiene conciencia, le ofrezcan lo que le ofrezcan es incorruptible, la corrupción vive en la gente que no tiene una definición de su ser, es decir, no sabe su identidad, no sabe de historia, su historia familiar es de la mierda, entonces tienen una historia familiar de la chingada, no hay una historia comunitaria importante o estatal o nacional, no saben de dónde vienen, menos van a saber para dónde van, cuando una persona sí sabe lo que quiere, entonces tú llegas y le ofreces algo y le dicen, yo no quiero esto o sí lo quiero, pero con plena conciencia, ese es el problema al que nos estamos enfrentando y para ganar en Veracruz va a venir esto, sí quiero comentar algo muy importante para la gente, miren, hay mucho arribismo ahorita de gente que era del PRI, que era del PAN, que era del PT, que era del PRD y que se están queriendo meter en Morena, el movimiento de regeneración nacional está bajo ataque, está bajo ataque de una manera muy silenciosa, porque toda esta gente se quiere meter a huevo y quiere hacernos creer que las cosas son de una manera diferente con ellos, no es así, el caso muy particular es de donde yo soy, les voy a platicar, Córdoba, Veracruz, por ejemplo, ahí de pronto me están reportando que hay un tal güey que se llama Eliseo Yescas, del PRD, que pues ahora ya es de Morena, pero cuando yo me entero eso digo lo que es no tener madre ni vergüenza, Eliseo, tú eras del PRD siempre pactando con el PRI, no tienes madre cabrón, ¿por qué vienes a Morena? O también hay un pinche doctorcito también que se cree independiente y que dice que Morena sería la buena plataforma, aprende a trabajar ya doctor, aprende a trabajar, miren, la gente como Eliseo Yescas o ese doctorcito que acostumbran a utilizar a la gente quitándoles las copias de credenciales para votar, para hacer una simulación de militancia y después hacer una simulación de elección, ya no les creemos, fíjense, Veracruzanos, tenemos que analizar muy bien a quién vamos a ponerlo, de candidatos, porque muchos de los candidatos en el PRD lo que hacían es que ellos luchaban para ser presidentes municipales, pero en realidad querían perder y pactaban para perder para ser regidores, entonces son regidores, no tienen una responsabilidad grande, te reciben billetes, moches y demás, pero chingaron a una elección de la gente, no representaban a la gente y ahora estos cabrones que también estaban en esos partidos quieren introducirse a la gente, entonces aguas con eso, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado porque nosotros lo que necesitamos es gente que no sea corrupta, estas personas son corruptas, imagínense el candidato a la diputación de Córdoba, no hizo campaña y me reportan de otros distritos que pasó lo mismo, entonces estas personas, cómo crees que tienen que ser los candidatos o son los que tienen que manejar campañas, entonces por favor a todos los veracruzanos les pedimos que ya trabucle, o sea neta, ya esto ya no puede suceder así, entonces pónganse cabrones, pónganse cabrones, determinen bien los caminos y vamos hacia la victoria, porque lo que viene en Veracruz es la victoria de Morena, solamente que no podemos llevar al poder a un hijo de la chingada que sea corrupto y que nos traicione, porque entonces el problema es que si dejamos que un corrupto traidor llegue al poder y se diga de Morena, es que una cosa de estas no solamente nos pega a nosotros en lo local, nos pega también en lo nacional, la elección de los candidatos es muy importante, si tenemos gente que gana y que es una estúpida y es una mierda, pues van a atacar también a López Obrador, entonces lo local es muy importante, lo local se convierte en nacional, así que yo les digo a toda la gente de Veracruz, pónganse las pilas, pónganse cabrones, ustedes saben ser cabrones, de una manera muy inteligente, sin violencia, ustedes lo saben, yo los conozco muy bien, vengo de ahí mismo, así que les pido a toda la gente de Veracruz que se pongan las pilas y que no permitamos que Morena se convierta en una cosa horrible, de estos refugiados y malditos culeros del PRD, porque pues vienen por instrucciones del PRI también y por instrucciones del PAN a meterse a Morena para chingarnos, entonces hay que tener los ojos bien abiertos y poder trabajar, esto mismo les digo pues a todo el país le correspondería entenderlo, yo tengo reportes de Chihuahua, tengo reportes de Nayarit, de Oaxaca, de Chiapas, en donde tenemos el mismo ataque por el movimiento de regeneración nacional, es un ataque silencioso, se van introduciendo ellos y resulta que son traidores, así pasó en Ciudad Juárez, pasó también en Ciudad Juárez donde había un candidato que pues era que es que de Morena y acabó pues apoyando al PAN, imagínense nada más, quiero mandarles a todos un saludo en Veracruz y decirles que ya estaremos por allá, estaremos platicando, queremos que nos documenten las cosas, queremos empezar a tener más información y generen, generen círculos de reflexión, a los que sean ateos generen clubes de ateísmo, a los que sean muy izquierdistas pues hablen sobre la reflexión sobre los libros de izquierda, vamos a discutir sobre educación, sobre religión, sobre política, vamos a discutir sobre desarrollo sustentable, qué está pasando con los ríos en Veracruz, con las montañas, en todos lados, es hora de hacerlo porque el triunfo ya viene, la alborada está aquí y el gran mañana está a punto de llegar, así que vente porque Morena está por ganar.